¿Ustedes quieren que sea como antes? Pues no. ¿Qué ofrecemos nosotros? Libertades amplias. Que el universal siga. ¿Sí? Que siga su camino. Que no lo vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa. Que no va a haber censura. Que pueden ejercer a plenitud su libertad. Nada más que ya no se puede negociar con la libertad de expresión. Ya no se puede traficar con la libertad de expresión. Libertad plena. Todo. Incluso hasta el extremo de los insultos. Yo aguanto. Porque estoy bien conmigo mismo. Y estoy bien con mi prójimo. Entonces, no a los odios. No a los rencores. Pero sí al debate. En igualdad de circunstancias. Yo acepto de que se mantenga la campaña en contra de nosotros. Nada más que también nosotros podamos replicar. Informar, argumentar. Y de parte de nosotros, nunca un insulto. Y cuando yo hago un señalamiento, es porque tengo las pruebas. Nunca una calumnia. Nada de la máxima de la mafia o de la ampada del periodismo. De que la calumnia cuando no mancha tizna. No. No. Pero sí es importante el debate. La diferencia ahora es que existe la mañanera y que existen las benditas redes sociales. Y entonces la gente está informada hasta en el más apartado rincón del país. Llega la verdad. Se abre paso la verdad. Hasta en lo más repondito. Repondito. Hay información de lo que está sucediendo en el país. Entonces, es un momento histórico importantísimo el que estamos viviendo.